Los municipios de Benito Juárez y Cozumel podrían contar con mejoras y nueva infraestructura médica del Instituto Mexicano de Seguridad Social, luego que la delegación del IBS en Quintana Roo presentara a la Federación los proyectos ejecutivos para la ciudad de Cancún e Isla Mujeres. Terminamos ya el proyecto ejecutivo de la unidad de medicina familiar en la ciudad de Cancún, en el municipio de Benito Juárez. Esa es una unidad de medicina familiar que el siguiente paso será licitar su construcción y que tendrá una inversión con todo y equipamiento cerca de los 100 millones de pesos. Labio Carlos Rosado, delegado del IBS en Quintana Roo, detalló que en el caso de Cozumel se contempla la ampliación del actual hospital de la isla, en tanto que en Cancún se pretende una nueva unidad de medicina familiar, la cual costaría alrededor de 100 millones de pesos. De la misma forma, en Cozumel también ya terminamos el proyecto ejecutivo de la ampliación y remodelación del hospital. Va a ser una ampliación de remodelación importante y en el momento que vayamos a arrancar con construcción, con la licitación correspondiente, se los haremos saber. Aquí lo que quiero puntualizar es que es importante que los dos ya tienen proyecto ejecutivo. Destacó que los proyectos ejecutivos ya están concluidos y que únicamente se espera, se autoricen los recursos para iniciar con la licitación y entonces se inician con los trabajos en ambos municipios. Para Notivisión, José Palma.